Hora de salida 12 de la mañana, lugar, plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Allí está nuestro grupo, preparados con sus GPS y recogiendo la documentación necesaria para iniciar un recorrido por algunas calles de Oviedo y por sus esculturas. En la plaza del Ayuntamiento podrás ver que la ciudad de Oviedo es una de las ciudades candidatas a ser capital de la cultura europea. Encontrarás unas bandas azules indicando el año concreto en esta plaza. Ese año te servirá para averiguar la siguiente coordenada. A partir de ahí, las coordenadas de cada punto al que se llega y algunas pistas nos van llevando hasta otras y se va avanzando entre esculturas en la búsqueda del tesoro. El punto de partido, la línea de puntos es la ruta que hemos seguido y nosotros estamos donde esa banderita azul y esa flecha negra que hay, no la blanca, sino la negra triangular que hay debajo. Aparte de tratar de acercar las tecnologías a la ciudadanía, lo que busca es celebrar el Día de Internet, todos los años se hacen actividades y este año se optó por esta actividad al aire libre. La verdad que tenemos suerte porque el día de hoy parece que nos está acompañando y lo que vamos a tratar es de que la gente vea otras utilidades del GPS, aparte de la típica del coche, o mucha gente que tiene GPS en sus dispositivos móviles y ni siquiera saben para qué las pueden utilizar, pues que vean que se pueden utilizar también para actividades lúdicas y bastante divertidas al aire libre. En nuestro país no hay mucha tradición de geocaching, sí, en cambio, la hay en Centro Europa y Estados Unidos. Nos cuentan que hay más de un millón de tesoros escondidos por ahí. En geocaching.com te descargas una ruta, luego con la ayuda de un GPS tienes que buscar el tesoro y cuando lo encuentras debes dejar constancia de ello. Las coordenadas te llevan a veces por sitios, sobre todo en rutas de montaña, que no siempre aparecen en las guías y te muestran rincones ocultos que de otro modo pasarían desapercibidos. En este pequeño recorrido urbano, algunas esculturas emblemáticas nos han llevado hasta el Parque San Francisco. Y tras las últimas pistas y la advertencia de «ten cuidado con el rosal»… Y la norma dice que quien encuentra uno de estos tesoros puede llevarse lo que contenga, dejando, eso sí, otro objeto de igual o superior valor para el siguiente visitante. Para que calcules la próxima vez.